¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Ringworld, a la colonia que ha recibido múltiples ataques. Tenemos aquí un montón de gente que ha caído, pero bueno, de a poquito vamos a ir recuperando todo esto. Recuerden suscribirse, dejarme sus comentarios y también recuerden que en la descripción de este video en YouTube hay formas de colaborar con el canal, aunque la mejor forma de colaborar hoy en día con el canal es suscribiéndose. Bueno, también les comento que estamos grabando esta serie martes y domingo en Twitch, por si quieren venir a verla en directo y comentar conmigo qué es lo que les parece del rumbo de la colonia. Esto está a menos 23 grados, está bien. Buny está cocinando, me parece muy bien también. Hilda está yendo a buscar seguro algo para morfar. Bier está ayudando con la cocina. No sé a quién tenemos para ayudar a recuperar Bier. Ah, el tema es que va a ayudar con la cocina y luego va a ir a cocinar. Bien. Igual todos los demás. A ver, Hilda cuando se recupere va también a estar ahí tratando de recuperar la cantidad de comida y todo eso. Ok. Bueno, no nos vamos a rayar demasiado con el tiempo, es decir, vamos a ir lento. Lento porque no quiero que se me desborde de cosas la colonia. Por ejemplo, aquí necesitamos algo de combustible y normalmente Buny, ¿dónde anda? Acá, cocinando. Vamos a esperar que termine de cocinar y una vez que termine de cocinar, ahí la vamos a poner a reabastecer el generador de leña. Que si no, nadie lo hace. Hendrix ZX ahora nos sigue en Twitch. Bienvenido, hermano, a la banda de Nefertos. Uf, se pudrieron un montón de bichos ahí. Lástima, sobre todo por la comida que tiramos, aunque no hay problemas de comida. En eso estamos claros, ¿no? Bier tiene un... ¿Perdió un ojo, Bier? Ojo derecho seccionado, sí. Oh, perdió un ojo. Bueno, vamos a tener que, en algún momento, que hacerle un trasplante. Duster está dándole honor o rendiendo, sí, visitando una tumba. No sé, está la tumba de Hurtle. Aquí tenemos la de Jarvis y la de Wananam. Que en algún momento formaron parte de nuestra colonia. Bien, tenemos que recuperar, tenemos que ordenar muchísimas cosas. Por suerte estamos cocinando bien. Oveja, Hilda se ha intoxicado, causa conina sud. Opa, es que la cocina, claro, es un asco la cocina. Boni, estás guardando esto, ok. No hay problema, lo que quería es ponerte... Hilda, podemos descansándonos. Bueno, vamos a limpiar un poquito la cocina antes de seguir, sobre todo para impedir que se sigan intoxicando. Porque el problema es que la cocina está muy sucia. Muy sucio, 4.25. Vamos a poner a priorizar limpiando por aquí. A ver si podemos bajar ese 4.25, por lo menos a que esté limpio el asunto, ¿no? Sigue poniendo muy sucio. Boni está agarrando algunas cosas para cocinar, entiendo. No, despiezando. Ok, ligeramente sucio, limpio. Bien, ya tenemos la cocina limpia. Situación, entonces, que no va a volver a cargarnos con el tema de las comidas en mal estado. Lo que pasa es que todas estas comidas que han hecho con la comida sucia mantienen el problema de que fueron realizadas en condiciones de asepsia más que deplorables. Bueno, a ver. Bousao. Ideoligión objetivo. Ok. Está en convertir. Social. Está más que... Pero este ya está. Si ya es del eticismo ético y chapolín. No, es del arquitectasismo. La enfermedad animal peste. Ahora vamos a ver esto. Entonces este ya podemos poner a reclutar. Sac. Bueno. Es sin intervención. Convertir. No, bueno. Pero no vamos a liberarlo ni a ejecutarlo. Sino que va a quedar como prisionero hasta que lo podamos recuperar. ¿Quién tiene peste? Un bumalope. Ok. Que se está yendo a acostar. Bien. Se encerró la habitación. Hilda. Bueno, igual se tenía que terminar de recuperar. No estaba trabajando. Nueva misión disponible a un acuerdo no tradicional. Un asentamiento cercano. Coptos tiene una solicitud. Le gustaría comprar 75 de gorro de ala ancha. Esto sería bueno. Suero sanador. Mecanoide. Las mecánicas se erigen en la peor condición que afecta a alguien en un momento. Funciona incluso en condiciones de salud de otra manera. Esto sería muy interesante. Me parece que tenemos que hacer 75 gorros de ala ancha de velocidad normal. De calidad normal. Son muchos gorros. ¿Cuántos días tendríamos para completarlo? 3.8 días. ¿Y dónde está Coptos? Porque también hay que ver la cantidad de tiempo de viaje. Porque tenemos 5 días que quedan. Más esos 3. Son 8. Uf. Y esto queda. Digamos. Esto queda como a 5 días. Formar caravana. A ver. Vamos a poner aquí. 3.9. No. Nos come todo. Digamos. Tenemos solo 5 días. Porque después. Tenemos 3 días. No. No podemos. Digamos. Está bien. Podría ser un poco menos. Eso es cierto. Si llevamos animales. Pero. Estamos muy apretados. Muy apretados. Porque encima son muchísimos. Muchísimos sombreros. Bueno. Comerción. Duster consiguió que Bussado se aleje de arqueísmo. Y se acerca al eticismo ético. Bien. Bien. Opa. Opa. Se me está. Entonces lo que entiendo que tenemos que hacer con Bussado. Sí. Ah. Ya está para reclutar. Ok. Y este todavía está en convertir. Porque este es del arqueestasismo. Aquí. Ha quedado en el eticismo ético. Sac. Para tratar de. Domesticar. Porque sac. Ha vuelto como al. Debemos hacer. Ahí está tratando de domesticarlo. 9 por 3. 9 por 3. 9.3 por ciento de probabilidad de. Domesticarlo. Misión activa. Unos mendigos desean caridad. ¿Qué desean? 1.470 de plata. Dios. Encima la tenemos. Porque siempre piden cosas que tenemos. ¿Dónde está la plata? No. Aquí no. Por aquí. Sí. Tenemos 2.200. No sé si darle la plata o no. Prefiero. Digamos. Es un montón de dinero. Regalarlo así nomás. Cazador no tiene mala distancia. No sé quién. Smelly. Smelly. Agarrate la lanza de cargas cuando puedas. Sacrificando gallo. Ok. Y ahora descansando. Agarrate la lanza. Y luego 6. Ok. Sigue Mika. Pogando el árbol. Muy bien. Vamos a meterle un poquitito más rápido. Incitando. Fuga. Viar. Tiene colapso mental y va a incitar a los prisioneros a escapar. No, 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 no. No. Guiar, competir, reclutar. Atacamos cuerpo a cuerpo a Viar. Sí. Directamente. Ahí está. Lo noqueamos de una. Así que licenciamos a todo el mundo. Buni. ¿Dónde estás? Cuero de cerdo. No. Buni. Vamos a rescatar a Viar. Y lo llevamos a curar un ratito. ¿Dónde está llevando esa lámpara? Transportando al macén. La está trayendo aquí directamente. No sé por qué la está transportando del lugar que estaba. Bueno. Buni, ¿qué estás haciendo? ¿Descansando? No, no, no. Vamos a curar a Viar. Atendiendo a Viar, sí. ¿Por qué no vamos a atenderlo? Uf. Si me atiene. Hay que cambiarle las medicinas. Ahora sí. Atendiendo a Viar. Porque no le vamos a atender un golpe que tiene. Digamos, tiene una fractura en la tibia derecha y un hematoma en la pierna derecha. Y no mucho más. El tema es de haber desmayado por la intoxicación alimentaria. Seguramente, ¿eh? No se ha desmayado por otra cosa. Esmeli, ¿qué estamos haciendo durmiendo? Ok. Me gustaría reparar todo esto porque no tenemos electricidad por aquí abajo. Y eso sí, nos puede llegar a traer algún que otro problemilla. Bueno, esto ya está incitando buga. Fuga, perdón. Eilda ha sanado por completo, pero sigue ahí medio perdida por sus locuras internas. A ver, vamos a ver qué tiene. En cola de ambulando se ha encerrado en la habitación. Ok, ya va a salir. Saldrá cuando tenga hambre o cuando tenga ganas de, no sé, vomitar. Como ahora. Bueno, tranquila. Tranquila, Isla, ¿eh? No me vomites la cocina, lo único que te pido. Usado, ha sanado por completo. Eso está muy bueno. Me gustaría limpiar esta zona que hay aquí adentro porque la zona esta está bastante sucio. ¿Duster? Oh, ah, Isla no puede. Vamos a... Vamos a esperar a que coma, Duster. Ahí estamos. Comiendo. En cola alimentando a Zack. No, no, veníte a previsar limpiando suciedad. Y vamos a llevarla a Bunny también para que ayude un poquitito en esa zona. Va a alimentar a Zack. Vamos a dejarlo porque el otro ya lo estaba haciendo. En cola comiendo comida sencilla. Ah, pero Isla está más que perdida. Smelly, ¿qué va a hacer? Comiendo penmicam. Pero si hay comida, Smelly. No entiendo por qué te vas a comer el penmicam. Pero bueno, no vamos a hacer... O no vamos a indicarle qué es lo que tiene que comer. Duster ya limpió, limpiando suciedad. Muy bien. Vamos a ver si podemos mejorar esto un poquitito que es horripilante. ¿Usao qué dijo recién? Porque hay un registro... Busao intentó convertir a Chapolin a su poder de pedido de legión. Bunny, veníte limpiando suciedad. Duster, Duster. Ahí estamos. Alimentando a Busao con leche. Ok. Ahí está Bunny limpiando. Vamos a intentar limpiar toda esta zona. Para que mejore el humor de los presos. Porque con mejor humor se convierte más rápido. Priorizar limpiando sangre otra vez. Vamos, vamos. Está muy sucio. A esta hora es mediocre la prisión. Decente. Algo impresionante. El problema era la suciedad. Sí. El problema era la suciedad. Y creo que ahí vamos a... Limpiando escombros. Vamos. Limpiando suciedad animal. Y creo que ahí ya está. Punta en blanco. Limpio. La barraca de la prisión es impresionante. A ver si eso repercute. Repercute. Sí. Liberado. Torso descubierto. Dolor moderado. Interior. Espacioso. Comedor impresionante. Barraca impresionante. Mi barraca de prisioneros es impresionante. Bueno. Eso le hace subir el humor a todos. Lujosamente cómodo. O cómoda. A ver. Uliana. También. Interior espacioso. Cómoda. Expectativas moderadas. Ya vemos. Están todos contentos. Excepto. Bueno. Catarsis también ha hecho. Bueno. Vamos a ver si podemos. Crisis de creencia. Mika. Cree en el fidelismo. ¿Cómo se cambió de ideoligión? Mika. Ahora cree en el fidelismo verde. Vamos a aprovechar. Duster. ¿Podés aconsejar? No. Perdón. Convertir. No. Porque Mika anda con una crisis. La resistencia. El prisionero Uliana ha sido destruida por Duster. Muy bien. Va a intentar convertirla. Dentro de poquito. Así que. Vamos a esperar. A ver si podemos generar un colono más. No sé. ¿Quién es el encargado de construir? Villar. Tienen cocina. Después construir. ¿Por qué no está construyendo Villar? No. Porque está totalmente. Está convaleciente. Y se va a comer encima. Realmente no está en buen estado este señor. Tierra 3 ha sanado por completo. Para. Buni. Antes de cocinar. Limpiemos la cocina. Señorita. Prisar limpiando suciedad. Vamos a limpiar un poquitito. Ahí está. A ver si ahora está limpio. Limpio 0.20. Nos pone. ¿Dónde está el pedazo? Digamos. Tiene que haber algún lugar. Que todavía está. Sucio. Pero no lo encuentro. Estoy haciendo clic en todos lados. Esto. Lo dejamos así entonces. Pero por lo menos no va a cocinar comida. Comida podrida. ¿No? Tierra agarradora ha sanado por completo. Otra vez estamos descargando las baterías. Me parece. No. Increíblemente las estamos cargando. Bueno. Vamos a dejarla. Duster está cortando ahí. Un poquitito. Escucho. Biar está construyendo cosas. Muy bien. Eso es interesante. Porque nuevamente estamos. Ahí está. Está construyendo. No está reparando. Bueno. No pasa nada. Duster. Perdón. Biar. De a poquito vamos a ir. Recuperando toda la colonia. Ahora sí estamos descargando las baterías. Tendríamos que. Vamos a ponerle un 1. Tendríamos que. Biar. Jugar al billar. A ver cómo está. Ah. Está muy bien de humor. Vamos a rebastecer el generador de leña. Que podemos. Y vamos a rebastecer también el otro generador. Ahí está. El de quimicombustible. Porque así ya directamente tenemos los dos rebastecidos. No tenemos problemas eléctricos. Y nos olvidamos un ratito. Llegan unos mayoristas de Iterom. A la colonia. Bueno. Son bastantes. Ahora vamos a comerciar con ellos. En cuanto se acerquen un poquitito más. Miren por debajo. Yo estaba medio de costalete. Ok. Esta zona está horrible. Está horrible en cuanto a limpieza. Ese es el principal problema. Teníamos una lámpara. ¿No? Sí. Creo que la dejaron por acá. Vamos a ponerla en esta zona. Para alumbrar un poquitito. Y quiero ver dónde están la gente esta que vino a comerciar con nosotros. Se quedaron por aquí. El único que puede comerciar en buena forma es Duster. Vamos a despertarlo. Y vamos a hacerle que vaya ahí a comerciar un poquitito con esta gente. Y ver qué podemos comprarles o venderles. ¿No? Por supuesto. Hay un par de lanzas que ahí veo. Igual me gustaría quedarme con lanzas. Por las dudas que nos ataque algún que otro mecanoide. Que tengamos que vencer de esa forma. Bien. Compran todos los animales. Eso es interesante porque eso es mucho dinero que podemos llegar a sacar. Tienen chocolate. Vamos a comprárselo. Carne resonante. No me interesa. Arroz. Sí. Vamos a comprarle el arroz. O de gallina. No. Quimicombustible. Podríamos venderle. Vamos a venderle unos 500. Sobre todo para bajar. ¿No me dejó poner 500? No, no. 500. ¿Por qué? Me pone... A ver. Yo quiero venderle. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Hay que poner menos adelante. Ahí está. Sobre todo para bajar las existencias que tenemos. Porque ya no nos está entrando ahí. En el cuero ligero podemos venderle de todo. El yayo vamos a vendérselo. Porque es una droga bastante peligrosa. Ambrosía también podríamos venderle. El jugón no se lo voy a vender. Tenemos dos semillas de gaunarém. Tenemos un par de pantalones todos rotos que podemos vender. La caniza también. Pantalón normal. Gabardina normal. Vendemos. El cuero de este de elefante. Pantalón antibalas. Chaquetas no. Tienen un casco avanzado de acero que vamos a comprarle. Una 5 lanza de la locura. Vamos a... Y otra 5 lanza de la locura que también le compramos. Vamos a vender la mesa de madera que no sirva nada. La lámpara de pie. No. Y tenemos un montón de sillas de comedor de madera que también podemos vender. Cama enrollable. Podemos vender estas 3 también. Ya que nos da algo de plata. Estamos perdiendo 800. Ojo. ¿Qué más podemos... Collar de esclavo. De acero. Pantalón. No. Todos los pantalones y demás nos los quedamos. De hecho tiene una chaqueta antibalas que también vamos a comprarle. Ya que andamos con platita. ¿Tenemos platita en la mano? Vamos a gastarla. La ambrosía sí. Se la podemos vender toda. Ahí está. Achicamos un poquito la brecha. Vamos a sumarle... No quiero venderles todo de esto. Pero sí podemos venderle 800. Mientras se va a seguir generando. Más que mi combustible. Y con 45 tenemos para tirar para un par de días. Neutramina no. Ah, componentes. Vamos a comprarle todos los componentes que tengan. Neutramina no vamos a... Tenemos 2009 de cuero liso. Vamos a vender también. Vamos a venderle unos 1000 de cuero liso. Igual es increíble que todavía estemos en números negativos. Le compraría la Neutramina también ya que estamos. Ahí está. Vamos a seguir vendiendo cosas. Cuero de camello. Piel felina. La piel felina se la vendemos toda. Cuero de chinchilla también. Lana oveja. Se la vendemos toda. Lana alpaca. Vamos a venderle unas 1000. Que tiene un buen... Un buen precio. Ahí está. Ahí ganaríamos 1600. No, entonces hay que venderle menos. Vamos a venderle 500. 445. Vamos a venderle 700. 929. Bueno, vamos a ir sacando hasta llegar a los 806. Ese del equilibrio. El tema de más cosas no me interesa comprarle. No. 806 hay que llegar. Sobre todo para sacarle toda la plata. Salir hechos. Limpiamos un poquito nuestras existencias de cosas. Aceptamos. Hacemos un muy buen intercambio. Y nos vamos. La pregunta es, ¿dónde dejaron todas las cosas? ¿Las cosas? Digamos, le hemos comprado cosas a ellos. Pero, ¿dónde las han dejado? Es mi pregunta. No las veo por ningún lado. ¿Esto es un bug? A ver cuánto tenemos de existencia. Por ejemplo. ¿Plata tenemos la misma? No. Pero sí. A ver. Nos dio el coso de que comerciamos. Y quiero ver una cosa. ¿Dónde? Por ejemplo. Sí. En Eurotramina tenemos las mismas 154 que teníamos. No hicimos el comercio. No. A ver. Vamos a comerciar con Loco. Otra vez. Digo. Pero las cosas han desaparecido. Pero no nos entregaron lo que le compramos. No, no. Acá ha habido un bug. Las lanzas. Por ejemplo. Compramos como cuatro lanzas. De la locura. No tiene más plata. Digamos. Y aparecen. Digamos. Aparecen que están en algún lado. Pero no sabemos dónde. A ver. Esto es extraño. Puede ser un bug visual. Huevo de gallina. Digamos. ¿Dónde han dejado todas las cosas? Es mi pregunta. No, no lo veo. No lo veo. No me queda claro. No están por ningún lado. Y sin embargo aparecen en nuestro inventario. Eso es rarísimo. Esto es muy, muy raro. Será un bug visual. No hay duda alguna. No hay duda alguna. No hay duda alguna. Lo que no se ven es dónde están. Pero en el inventario están. Ok. Bueno. Vamos a esperar que aparezcan. En algún momento tienen que aparecer. Si están en el inventario tienen que aparecer. No sé cómo. Pero tienen que aparecer. Vamos a pasar la noche. Un poquito más rápido. Se van todos a dormir. Muy bien. Son las 4 de la mañana. Está trayendo comida. Hilda para la gente. Esta. ¿Dónde? Consulta. Zack. ¿Dónde se fue? Hasta acá. Hasta acá. Yo decía. Pero perdí a Zack. No, no, no. Está acá adentro. Está acá adentro. Porque es prisionero. No se puede ir a ningún lado. Tenemos otros visitantes. Son otro grupo de Iterom. Que viene a comerciar. En realidad deben ser 2 o 3. No más. ¿Dónde están? Ah. Aquí. Son 2. No más. Ok. Vamos a esperar que lleguen. Ah. Están aquí las cosas. Están aquí tiradas. No entiendo por qué. En este. En este lugar. Seguramente ustedes lo deben haber visto. Deben estar gritando. Como loco detrás de sus pantallas. Y yo aquí. Lo más campante sin verlo. Bueno. No pasa nada. Entran a Morfa. La gente. Muy bien. Hilda está intentando hacer amigos. Con Uliana. A ver. ¿A quién tenemos como vigilante? A Hilda y a Duster. Ok. Son los encargados de la socialización. Duster. Uliana se ha sumado a la colonia. Que es la madre de Mika. Sí. Y Duster. Ya que estamos. Vamos a intentar convertir a Mika. Que no sé por dónde anda. Aquí. Vamos. A ver si podemos hacerlo. Uliana está como Dios la trajo al mundo. Vistiendo chaleco antibalas. No, no, no. Uliana. Para. Frenemos un minutito. Vamos a políticas. Cualquier cosa. No. Trabajador. A ver. No sé si tenemos. Vistiendo chaleco. No vas a poder vestir ese chaleco. Quitándose. Psico lanza de la comisión. ¿Qué está haciendo? No, no. A ver. Personaje. ¿Qué tiene? ¿O qué tiene de equipo? Psico lanza. No. Venite. Vamos a reclutarla. Vamos a moverla hasta aquí. O en realidad vamos a otorgarle algún arma directamente. A ver. Aquí hay una matraca que está bastante bien. Personaje. Tiene un uro de tiro. Dios. Vamos a equiparla con esta matraca. El fusil de asalto. Ah. La hará infeliz. Es luchadora. Ok. Entonces. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí una lanza de acero. Ok. Y ahí ya la vamos a equipar con el cinturón. Que creo que lo vi por algún lado. Duster no lo logró convertir a Mika. Bajó la certeza. El cinturón debería estar por algún lado. Nadie lo lleva puesto. Estoy seguro. La psico lanza de conmoción. Vamos a sacársela. No es necesario que la tenga encima. Porque esto lo vamos a utilizar a requerimiento. Ahí está. La licenciamos. Construyendo puente. Bueno. No hay nada para vestirla. Entonces. Mika. Vamos a hacer. Por ejemplo. Una gabardina. O dos gabardinas. Vamos a poner antes. Dos pantalones. Y también. Un par de camisetas. Ahí estamos. Y el sombrero vaquero. Vamos a dejarlo. Hacia abajo. No es que no me interese. Realizarlos. Pero me interesa que. Por ejemplo. Le haga la ropa a Mika. A Uliana. Perdón. Mi rival Murphy murió. Entre pierna descubierta. Oscuridad empapada. Bueno. A ver. Es buena en fabricación. Es buena en cuerpo de cuerpo. Es buena en intelectual. No es buena en construcción. Juliana. Entonces. Vamos a. Ponerte aquí todo. Básico. Muy bien. Cultivar un 3. Talar un 3. Construir. No. Minar le dejamos un 3. Forjar. No. No. Vamos a dejarle un 3 en fabricar. Y es bueno investigando. Así que. Vamos a. André a ponerle un 2. En fabricar. E investigar. Y lo que me gustaría. En realidad. Vamos a utilizarla. Un ratito. Para. En realidad. Uno limpiar. Y uno. En transporte. Porque también hay muchas cosas. Para transportar. Más allá de las dreadas. Que dan una mano. Digamos. Necesitamos a alguien también que transporte. Y una vez que transporte. Que se encargue de la limpieza. Bien. Ahí se puso a cosechar. Increíblemente. Aunque debería empezar a transportar. Bueno. Ya lo va a hacer. Riesgo de colapso. No sé quién. Duster. ¿Qué es lo que te anda pasando Duster? Bueno. Empapado. Comió en el suelo. Soy inoperturrado. Boni me rechazó. Hilda me rechazó. No pudo comer. Triada muerta. Bueno. Y expectativas altísimas. Tiene el tipo. Aunque está cómodo. Bueno. Duster no podemos hacer nada más por vos. ¿Dónde están estos dos viajeros que andaban por aquí? No los veo por ningún lado. Ah. Están arriba. ¿Qué está haciendo? Comiendo chocolate. Bueno. Eso lo va a poner un poquitito más. Más feliz. Y vamos a hacer que. Una vez que venga a comer el chocolate. Se lleve algo de por aquí. Para que no se siga rompiendo todo. Por ejemplo. Esto. Este chalequín. A ver. Comiendo chocolate. Ahí está. Priorizar transportando. No le da nada el chocolate. Pensé que le iba a dar un boost en cuanto al ánimo. Bueno. Pensé que era así. La pregunta es. ¿Por qué las driadas no están transportando nada? Si están en buen estado. Sin restricciones. Sin restricciones deambulando. Digamos. Deberían venir a levantar las cosas. Pero. A ver. Vamos a ver en animales. Dreadas portadas. Todas están sin restricciones. Excepto el elefante. Que está en catatónico. Duster. Porque Bonnie lo rechazó. Se puso catatónico. Increíble. Vamos a poner estos dos. Y seguimos. El problema de la catatonia de Duster. Es que no va a poder convertir. A. A Zack. Y porque es el único que. Realmente. Se lleva bastante bien. Con los animales. El otro es Hilda. Pero Hilda. No creo que pueda llegar a convertirlo. Alpaca 23. Ha dado a luz. Ha bajado la certeza. Los visitantes de Duster. Se están marchando. Y no mucho más. Bueno. Vamos a dejar este capitulín. Por aquí. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse. Dejarme sus comentarios. Y nos vemos la próxima. Chau chau. Chau chau. ¡Gracias!